Diablo, mano, estoy aburrido y sin cuartos. Yo que estoy en pata de dientes, mía. Me estoy comiendo este boludo, no te dispongo. ¿Tú eres como yo? Vamos a traquecer menor. Vamos a tracarlo. Vámonos, Carlos, ¿qué? ¿Tú tienes miedo? No, yo no tengo miedo. Vámonos. Maneco, ¿qué va? Vamos, mano. ¿Ese es qué? Una cosa. A ver los cuartos. A ver los cuartos. Da los cuartos, dale una galleta y quita de los cuartos. Procuitámoslo tú. Mamá, huevo, da los cuartos. No, 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 no.